La batalla entre la SEC y Ripple Labs se encuentra en lo más profundo de las rondas del campeonato. No pasará mucho tiempo hasta que veamos las tarjetas de puntuación de los jueces. En mi opinión, la pregunta no es si Ripple se impondrá, sino que cuándo será que la esquina del susto Gary Jensler se verá obligado a tirar la toalla. Después de todo, han sido superados en todo momento, y con el tiempo corriendo en el reloj, la SEC está poniendo sus esperanzas en el último asalto y un tiro de suerte. Mientras que todo esto está sucediendo, el cohete de Ripple se está preparando para el lanzamiento. Hoy veremos los acontecimientos más sorprendentes, los cuales indican que estamos a punto de despegar. En primer lugar, el Centro de Pagos Transfronterizos, Tranglo, ha lanzado un nuevo corredor de pagos transfronterizos en Mongolia. Dijeron que está destinado a mejorar los servicios de pagos transfronterizos a través de una conexión única a los corredores regionales y socios locales. Mongolia es un mercado clave con un gran potencial. Recibió alrededor de 550 millones de dólares en remesas el año pasado en el contexto de una pandemia mundial. Los canales de pago en Mongolia incluyen transferencias directas al banco y cobros en efectivo. Las mejoras que también podrían ocurrir, según la compañía, incluyen la integración de blockchain a través de RippleNet, como resultado de su asociación con el gigante estadounidense de criptomonedas Ripple. La red global de Tranglo abarca más de 100 países, 2,500 operadores móviles, 1,300 bancos o billeteras y 130,000 puntos de retiros de efectivo. En Australia, Novati Payments, quien es un socio de Ripple y que usa XRP para liquidez a pedido en Australia, ha comenzado a promover la tarjeta Visa CryptoSend con lo que se pueden usar XRP, BTC, Ethereum y Litecoin. Esto es enorme. Se están asentando los rieles porque la gran adopción está a la vuelta de la esquina. La lucha legal entre Ripple y la SEC no muestra signos de disminuir a medida que las afirmaciones irracionales y sescadas de la SEC caen presa de la validación legalmente sólida de Ripple. Mientras tanto, la comunidad de XRP está en pie de guerra para reclamar justicia. El abogado defensor de Ripple advierte que la judicatura permitió la moción del acusado Ripple para sellar los registros de privilegios, adjunto a su respuesta a la presentación de la SEC del 22 de octubre, en el que la SEC sostuvo que no tenía que entregarle a Ripple los tres documentos adicionales, afirmando que son privilegiados. Esta moción también incluye la cadena de correo electrónico con un tercero, a quien la SEC le ha dicho que analice su activo digital en el marco del discurso de Hinman, en el que declaró a Ethereum como una mercancía. El proponente de la criptografía también destaca el hecho de que el sitio de web de la SEC dice, si una cadena de bloques es completamente funcional, es relevante para el análisis de Howey. Esto es algo que la SEC ha estado tratando de negar en la acusación. De igual como la agencia reguladora ha retrocedido al decir que el discurso de Hinman en el 2018 no es una declaración oficial de la SEC. Es evidente que la agencia reguladora carece de claridad en sus afirmaciones y que han mentido hasta el punto de que se han olvidado sobre lo que han mentido. Otra noticia fenomenal es esta. En septiembre del 2021, Ripple realizó oficialmente su transferencia final de XRP a Jeff McKillen. Jeff McKillen fue el director de tecnología de Ripple hasta el año 2013. Después de su partida, dijo que vendería sus 7 mil millones de XRP y provocaría una caída del precio del activo. Por lo tanto, Ripple firmó un acuerdo de 7 años con Jeff McKillen para reducir la cantidad del activo que podría vender anualmente. Después de esto, McKillen se convirtió en el cofundador de Stellar Lumen. Los datos respaldados por la publicación de Wills establecen que Jeff McKillen ha vendido entre 1.8 millones y 2.7 millones de XRP por día desde el 2016. Muchos creen que esta cantidad de XRP que se arrojaba al mercado todos los días es una de las causas por las que el precio de XRP no ha aumentado. Ahora que Jeff ya no estará recibiendo más XRP, es posible que el precio suba. Hoy es un buen día para XRP. El verdadero lobo de Wall Street es optimista acerca de XRP. Jordan Belfort, un ex corredor de bolsa cuyo comportamiento fraudulento y estilo de vida escandaloso, fue glamorizado por Leonardo DiCaprio en la película, el lobo de Wall Street, se ha declarado partidario de XRP. En un tuit reciente, Belfort afirma que posee una suma de seis cifras de la controvertida criptomoneda, la cual la Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos dice que es un valor no registrado. El empresario estadounidense predice que el precio de XRP podría llegar a los 10 dólares. En tal caso, su capitalización de mercado debería acercarse a la marca de 500 mil millones. Y aún estamos esperando que el precio de XRP se mueva por encima de 1 dólar 14 centavos. Parece que quiere irse, pero necesitamos un poco más de paciencia. La avalancha está en camino, pero antes necesitamos cruzar esta línea gris. Este gráfico de cuatro horas nos da una idea de cuántos días nos quedan antes de que estalle. Si se desarrolla de la manera en que va, entonces nos tomaría hacia mediados de noviembre antes de que ocurra la explosión real, pero también podría ocurrir antes. Realmente no sabemos lo que hará el mercado. 1 dólar 30 y 1 dólar 80 son los niveles de resistencias claves que debemos tener en cuenta. Sin embargo, el cohete está listo para despegar hacia la tierra de los dos dígitos, pero ese es un rango más a largo plazo. A corto plazo estamos buscando 2 dólares 20 centavos y 3 dólares con 98 centavos. Habrá un periodo de enfriamiento alrededor del área de 3 dólares con 98 centavos. Lo más probable es que haya un retroceso antes de continuar el camino hacia arriba. Pero estamos mucho más cerca hoy que donde estábamos ayer. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.